hoy cocinamos estofado de pavo al romero los ingredientes que vamos a utilizar son carne de pavo zanahorias aceite ajo romero zumo de naranja todos los ingredientes completos se los dejo al final del vídeo vamos a poner un poquito de sal y de pimienta a la carne y vamos a picar el ajo y la cebolla muy picaditos en la olla exprés ponemos un poquito de aceite y sofreímos la carne cuando está dorada añadimos el ajo y la cebolla picadas y las dejamos que se doren también añadimos las zanahorias a rodajas y en la gamita de romero ponemos un poco de vino blanco dejamos que se evapore el alcohol y añadimos la hoja de laurel la pastilla de caldo o el caldo casero un poquito de agua y el zumo de naranja tapamos la olla y lo dejamos cocer durante 20 minutos a partir de que la válvula comience a girar lo destapamos y lo servimos calentito si os ha gustado la receta os invito a darle a me gusta y suscribimos y suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta